El Real Valladolid gana el memorial Agustín Villar gracias a dos goles de Roger en apenas dos minutos. El delantero suma tres dianas en lo que va de pretemporada y reconoce que poco a poco va cogiendo la confianza para ganarse un puesto en la delantera blanco-violeta. La Liga de Fútbol Profesional confirma ya de forma oficial que el Murcia finalmente no jugará en segunda división. Con su puesto lo ocupará el mirandés, el mejor clasificado de los descendidos a segunda B. El Racing sí que la mantiene porque cumple los requisitos económicos para competir en la categoría de plata. Este fin de semana Pedrajas de San Esteban acoge la decimoquinta edición de la Milla Urbana que se celebra cada año en la localidad. Contará con una participación cercana a los 300 atletas entre los que estarán Maite Martínez o Nuria Lugueros.